Aprender química con música, esto se llama la tabla periódica remix, dale, dale. Llega la tabla periódica remix, remix o periodic tabla, tabla uno que sabe de esto, para repasar todos los elementos del primero al último, es decir, de principio a think. Think, 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 a think, ZN es para el fin, yeah, think, 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 no lo pienses, esto es así. Número uno en radio, cobalto y potasio, para repasar todos los elementos con temas de carbono de U2, níquel, erenchun y hasta el mismísimo Freddy Mercurio. Oxígeno. HIDRÓGENO. Saca todo el metal que lleves dentro, transición, no transición, lantánido, actínido, incluso el alcalino, y disfruta de este triple CD grabado en directo desde el paladio de los deportes de la Comunidad de Madrid. Silicio, strontio, clarnio y manganeso, este chip es de silicio. ¡Muera! A G es plata, A U es oro, C U es cobre y B es oro. Yodo, 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 me gusta lo rico en yodo. Guau, con temas de sodio y selenio, el rey neón o los chicos del cloro, repasa la química con la tabla periódica RENIX, lo más comentado en todos los fósforos de internet. Estaño, SN, ya te recuerdo, rubidio, que reme para este elemento, uranio, tú que puedes ser reactivo, estaño, rubidio, uranio de nuevo. Aluminio, minio, oh, 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 y la cadera del rey Juan Carlos es de titanio. Tabla periódica RENIX, RENIXO PERIÓDIC, tabla número uno, disco de platino en tan solo una semana, no es bromo, no lo podrás encontrar en cualquier litio, solo en las mejores universidades. y disfruta como un auténtico pitufo. ¡Vamos allá! ¡Apolelio, oh, oh, oh! ¡Apolelio, oh, oh, oh! ¡Apolelio! ¡Oh, oh, oh! ¡Apolelio, oh, 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 oh! ¡Sufre! Gracias.